Y vamos a continuar con un hecho. Ustedes recordarán semanas atrás en la ciudad de Funes le habían robado la moto a un repartidor. Inmediatamente se generó toda una movida por redes sociales y finalmente pudieron encontrar el vehículo. En un primer momento apareció la caja del repartidor, apareció la documentación y después por suerte la moto. Bueno, ahora sucedió algo similar. Robaron motos pero de una vivienda. Esto ocurrió en el día de ayer. Las motos estaban guardadas en el garage de una casa en calle Los Robles de la ciudad de Funes. Son utilizadas como herramientas de trabajo, por eso es que están intentando encontrarlas. Las motos son de la misma marca, Honda Tornado. Una es roja, la patente es A090PFH y la otra es negra y la patente es A0970OWA. Según cuenta la dueña de casa sacó a pasear la perra a la madrugada, trabó el portón del garage donde están las motos y el auto y cuando a la mañana se despierta con los ladridos de la perra pensó que era alguno de sus familiares que llegaban y abrían el portón. La perra empezó a ladrar y después se calmó. Por eso ella se volvió a dormir. Cuando se van a levantar para ir a trabajar se encuentran con que la puerta del garage estaba abierta, un llavero tirado en el piso y le faltaban las dos motos. Llamaron al 911 que inmediatamente revisó el lugar, le dijeron que hagan la denuncia en la comisaría XXIII, destacan la actuación policial en cuanto a la atención, le tomaron la denuncia y cuando llegaron a su casa empezaron a hacer esto, a utilizar las redes sociales entonces para publicar esta búsqueda porque tanto su hijo como ella utilizan las motos para trabajar. Mucho tiempo, mucho esfuerzo le llevó poder comprar estos vehículos que utilizan, reiteramos, para trabajar y que ahora se los robaron de la puerta de su casa allí en Funes. Por lo tanto, si usted tiene cualquier novedad sobre estos vehículos, si los llega a ver, le solicitamos que se comunique con estas familias a través, por supuesto, de las redes sociales o dando aviso al 911 de que ha visto un vehículo con las características de estos dos que están buscando. La denuncia está hecha en la comisaría XXIII. Allí entonces también se puede dar información sobre estos vehículos, si es que los ve, tiene algún dato. Muchas personas comentaban, ayer se descubrió en la ciudad de Rosario un aguantadero en donde había muchas motos de estas características y este robo ocurrió por la mañana. Seguramente ya el personal policial está trabajando también en este sentido. Pero sabemos que muchos ojos ven más que unos pocos. Así que si usted ve algunas motos con estas características, allí están las chapas patentes también, se le solicita que, por favor, cualquier dato se acerque a la comisaría más cercana. Gracias. 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 Gracias.